El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, salidas y curas El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuelve siempre lejos pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío Mío, aunque sea pretencioso yo te quiero Solo mío Mío, para amar cada secreto de tu cuerpo Solo mío Mío, es el centro de la tierra y hasta el fondo de mi alma Mío, mío, solo mío Mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío, mío, quiero tu amor Mío, quiero tu amor solo mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío, quiero tu amor solo mío Que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura Es imposible, ya lo sé Él tiene ya otro amor Y yo no tengo nada Me siento triste Al ver llegar la noche, amor Ahora sé que fui yo Quien más perdía Inevitablemente Inevitablemente Soy el pequeño río Que se perdió en su mar Ay, corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarlo Y ahora yo no sé olvidar Ay, amor Ay, amor Ay, amor ¿Por qué me duermes tanto? Ay, amor Ay, amor Recuérdame Ay, amor Y se va Ay, amor Ay, amor ¡Gracias!